Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Facebook y hoy estaremos hablando acerca de como quitar cuenta en Messenger de Facebook por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Messenger, aunque no es tan popular como Whatsapp o Telegram Mucha gente utiliza la aplicación de mensajería de Facebook Messenger para mantener conversaciones instantáneas con sus contactos de esta red social Sin embargo, a diferencia de otras aplicaciones similares, hay algo que no podemos hacer directamente desde ella y es cerrar sesión en Messenger, lo que puede suponer algún inconveniente si otras personas tienen acceso a nuestro móvil o perdemos este En este video vamos a explicarte a como cerrar sesión de Messenger desde tu móvil Entonces, una vez acá, queremos saber como quitar una cuenta de Messenger de Facebook Y pues, normalmente déjame decirte que no se puede quitar esta cuenta por separadas Porque esto es una sola cuenta Tienes la cuenta de Facebook y esa misma cuenta es la que vas a tener en Messenger Entonces, para quitar esa cuenta es muy sencillo Tendrías que eliminar esa cuenta de Facebook en sí Entonces, para ello lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a Messenger en sí ¿Ok? Vamos a irnos a Messenger Y una vez acá, vamos a irnos a lo que serían los tres puntos que tenemos en la parte superior izquierda Y aquí, en esto, vamos a darle en lo que sería la rueda de engranaje Acá vamos a entrar a las configuraciones Pero como puedes ver, no nos sale una opción acerca de cerrar sesión Entonces, como dije, esta misma cuenta es la que tienes en Facebook O sea, que van de igual Entonces, vamos a irnos a centro de cuentas Y acá, en centro de cuentas, le vamos a dar en datos personales Acá, como queremos quitar la cuenta Vamos a darle aquí donde dice propiedad y control de las cuentas Y le vamos a dar en desactivación o eliminación Acá vamos a buscar nuestra cuenta de Facebook Y como queremos eliminarla, solamente le vamos a dar acá Le damos en continuar Y nos dice si queremos eliminar tu cuenta de Facebook Le vamos a dar en continuar y nos dice El por qué quieres eliminarla Ya sea porque pasas demasiado tiempo Te preocupa tu privacidad No te sientes seguro O hackear en tu cuenta Vamos a poner hackear una cuenta Y le vamos a dar en continuar Y ya, una vez hecho esto Lo que vamos a hacer es darle continuar Para eliminar lo que sería nuestra cuenta de Messenger Y también se va a eliminar nuestra cuenta de Facebook Entonces, de esta manera podemos quitar la cuenta en Messenger de Facebook Si el video te sirvió de ayuda Déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante Relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!